Lecciones de la Biblia con el pastor Michael Mercado Bienvenido a Lecciones de la Biblia. Para hoy jueves primero de agosto, una clase diferente de Mesías. Abre tu Biblia que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy vamos a meditar en Marcos el capítulo 6. Marcos el capítulo 6 desde el versículo 34 hasta el versículo 36. El texto bíblico dice lo siguiente. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo. El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Sabes, al atardecer los discípulos recomiendan despedir a la multitud para que vayan a buscar comida. Pero Jesús les dice que alimenten ellos al gentío. Mira, acá hay un diálogo, ¿no? Cuando tú lees el versículo 35 al 38, esto ilustra el hecho que los discípulos estaban pensando en términos humanos acerca de cómo resolver el problema. Pero Jesús lo soluciona alimentando milagrosamente a la gran multitud con apenas cinco panes y dos peces. Las características de esta historia encajan en el concepto popular del Mesías. De aquel tiempo, de aquella época, la expectativa era que el Mesías los libraría, ¿verdad? A ellos de sus enemigos y que traería finalmente justicia y paz. Mira, la presencia de un gran número de hombres en un ambiente desártico podría tener ciertos visos de revuelta militar. Ahora, esta noción se reforzaba por la referencia a que Jesús vio a esas personas con una característica. Ovejas sin pastor. Ahora, ¿tú recuerdas lo que pasa en el Antiguo Testamento? Donde Moisés pide a Dios que designe un líder como sucesor suyo para Israel. Esto está en Números 27, el versículo 17. Aquí aparece una frase, una fraseología acerca de un pastor para el pueblo de Dios. Y esto aparece en el Antiguo Testamento. Mira, esa es una referencia a la falta de un líder o a la falta de un rey para Israel. Sin embargo, Jesús no satisfizo sus falsas expectativas, sino que envió a sus discípulos a parte y despidió a la multitud. En lugar de liderar una rebelión contra Roma, ¿qué hizo entonces Jesús? Se retiró a una montaña para orar. No precisamente lo que la multitud esperaba. ¿Sabes? Me asombra cómo Jesús resolvía problemas, resolvía cosas inquietantes. Este es el Jesús. Un Jesús que en todo momento sabe cómo atender las necesidades de las personas. Mira, en lugar de la opinión popular acerca del Mesías como un rey que libera a Israel, Él viene a liberar a las personas de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que Él hoy quiere hacer contigo. La verdadera libertad se encuentra en Jesús. Es por eso que Él te entregó libertad para que tú hoy decidas, elijas. Decide por Jesús. Es tu mejor decisión. Un fuerte abrazo para ti. ¿Te gustaría profundizar más en el estudio de la Biblia? Tranquilo, tranquila. Tenemos un regalo para ti. Un curso bíblico totalmente gratuito. Por favor, ingresa ahora mismo a www.estudielabiblia.com. Solicita este hermoso curso bíblico y podrás aprender más de la Biblia y de Jesús. Recuerda, en tu ciudad hay una iglesia adventista del séptimo día esperando por ti. Que Dios te bendiga. Acabas de escuchar Lecciones de la Biblia con el pastor Michael Mercado.